Y con tanta pasividad Ahora me llamas, ahora me llamas El día menos pensado voy a dar ¿Para qué me saludas cuando me ves y luego me tiras? Cansado me tienes con tu hipocresía Y con tanta pasividad Ahora me llamas, ahora me llamas El día menos pensado voy a dar Yo me escalmiento para que así me sepas tratar Para la niña y para la señora A usted querida señora No me trate con maldad Déjese de falsedad Batalla de hipocresía Y confronte la verdad Para la niña y para la señora Ese odio que tú tienes No te lleva a ningún lado Cambia tu forma de ser O te mando un babalao Tienes que tener cuidado Para la niña y para la señora Porque lo vi Porque lo vi Porque lo vi Gracias por ver el video.